Le doy gracias a mi Dios por cruzarte en mi camino Eres en mi inspiración, el más hermoso motivo Trátame tú con confianza, déjame que sea tu amigo Le doy gracias a mi Dios por cruzarte en mi camino Eres en mi inspiración, el más hermoso motivo Trátame tú con confianza, déjame que sea tu amigo Ven a mi lado, quiero conversar contigo Toma mi mano, voy a mostrarte el camino Ese que nos llevará, mujer bonita, aquel lugar tan divino Donde reina la amistad, ternura y mucho cariño Especial para la gente que puede contar conmigo Ven a mi lado, quiero conversar contigo Toma mi mano, voy a mostrarte el camino Ese que nos llevará, mujer bonita, aquel lugar tan divino Donde reina la amistad, ternura y mucho cariño Especial para la gente que puede contar conmigo Mujer si fuera pintor Me copiará, mujer bonita, me copiará del estilo Me copiará, mujer bonita, me copiará del estilo Que luces al caminar Con un vaivén tan sencillo Cual palmera que la riega en aguas del Santo Domingo Tu rostro es tierno como las flores del lirio Son dos corales, tus labios enrojecidos Tus ojos dos luceritos Mujer bonita, sobre un cielo diamantino Corolando tu hermosura, tu perfil tan relancino Típica mujer llanera, sin ti mi llano no es lindo